En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el imbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber ido aquí, entre cada tumor, entre cada célula vives tú